Cariño, nuevo vídeo de Brad & Water Oh, si, vamos Hola que tal, soy Brad & Water Este vídeo es muy cortito y solamente está para avisarte que Wanaka Farm ya tiene versión de móvil Así que accede mediante la página web en el apartado descarga O directamente en el enlace que te voy a dejar en la descripción Ya puedes jugar a Wanaka Farm en cualquier parte del mundo Chao Pero bueno, si es súper fácil de instalar, voy ahora mismo a jugar Oh, qué fluidez Cómo se mueve Wow Wanaka Farm, ya en móviles Uh, cuatro repollos Wanaka Farm, ya disponible en dispositivos Android y iOS Descárgalo en el enlace de la descripción o en su página web Hop, ya, aquí va Gracias.